Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Tadier College. Este es el informe diario para el día lunes 9 de abril de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3075 con una tendencia lateral en el gráfico de 4 horas y levantando posiciones el euro luego de haber llegado al mínimo desde el día 15 de marzo en 1.3033, que fue el mínimo del día decía, y tiene objetivos al alza, tomando en cuenta la recuperación actual en 1.3095, 1.3120, 1.3150 y 1.3190. Los soportes más cercanos, el mínimo mencionado, la zona 1.3030, 1.30 y 1.2975, o sea mucho más abajo, 1.2930 va a ser el cuarto objetivo del día para considerar. Los indicadores todavía no dan señales alcistas, más bien, en un momento todavía mantienen una velocidad neutra, una línea de 100, R6 saliendo de zona de sobreventa pero sin dar señales alcistas y una tímida señal alcista del indicador estocástico 533 que por ahora no llega a confirmarse. Podría ser esto una figura de cambio de tendencia, un doble de suelo en la zona 1.3030, en cuyo caso el objetivo del alza actual del euro estaría en la zona de 1.3150, 1.55. La libre esterlina en tanto cotiza a 1.5866 frente al dólar con un gráfico de 4 horas lateralizado también y con siguientes zonas de resistencia en 1.5890, 1.5920, 1.5940, los soportes 1.5830, 1.58, 1.5780 y 1.5735. Hay una línea de tendencia alcista que es apreciable en el gráfico diario que hoy pasa por 1.5780 y que por el momento ha sido invulnerable y guía del movimiento del cruce o por lo menos de un sesgo alcista desde mediados del mes de enero anterior, mes de enero pasado. Sin embargo los indicadores, el gráfico de 4 horas comienzan a dar algún tipo de señal alcista, no en un momento que se mantiene neutro pero R6 buscando ya su 50% y esto práctico con una señal confirmada, tal vez no era ideal en las tomas del centro de indicador pero ya confirmada en dirección alcista. De todas maneras va a tener que superar por lo menos 1.5890 para en ese caso acelerar el movimiento a los objetivos siguientes 1.5921, 1.5940, 1.5940. El dólar Yen en tanto cotiza 81.33 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y con soportes en las zonas de 80.90 y 80.45 para lo que queda del día en tanto los objetivos alcistas van a ser 81.50, 82.10, 82.60 y 82.95, 83 yen por dólar. Esto puede ser una figura de continuación de tendencia, tal vez no vista en los manuales pero esta suerte de lateralización con un sesgo bajista podría hacerse ir al precio hacia abajo en las próximas horas, esto no coincide con una ligera divergencia que se está dando entre la curva de precios y el indicador de momento que, naturalmente entre la pérdida de velocidad después de esta vela tan larga, la baja que no tuvo continuidad de la vela siguientes comenzaría a dar algún tipo de señal alcista. RSI en zona de sobreventa, estocástico agotado naturalmente en esta instancia de mercado en su línea de cero, pero bueno, no está dando señales de ningún tipo. El dólar canadiense en tanto cotiza 0.99.81 contra el dólar con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas pero con un escollo prácticamente inmediato en 0.99.89 que es una línea de tendencia alcista que proviene del día 23 de marzo y que por ahora no ha podido ser vulnerada en dirección alcista. Mire cómo la última vez que tocó en 0.99.95 inmediatamente rebotó con un dato de empleo muy fuerte que estuvo Canadá. Lo cierto es que técnicamente si supera esta zona de 0.99.90 va a tener objetivos en 1.00.20, 1.00.35 que son los últimos dos máximos importantes de cruces. Por supuesto va a tener que superar este último máximo que ahora también se convierte de resistencia en 0.99.95 que además es prácticamente la paridad dólar-dólar canadiense. Los soportes 0.99.65, 0.99.45, 0.99.30, 0.99.05 son los más cercanos y además muy seguido uno del otro, es muy estrecho el rango de precios en que se mueve este cruce. Los indicadores no están dando señales en estos momentos, momentos sobre su línea media de 100 pero no da señales alcistas, RSI sobre el 50% buscando la zona de sobrecompra pero todavía algo lejos de la misma y esto cástico es que no está dando demasiadas señales pero comienza a dar algún tipo de signo de que puede llegar a buscar un movimiento bajista que por ahora, la verdad, no suena demasiado confiable. El dólar australiano, perdón, en tanto cotiza 1.02.92 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia lateral y con objetivos alcistas en 1.03.05 mínimo del día 29 de marzo y con un gap que dejó la misma zona que todavía no ha sido cubierto desde la apertura de la sesión asiática. En dirección alcista, siguiendo ese objetivo, se ubican 1.03.35, 1.03.70 y a la baja 1.02.65, 1.02.40 mucho más abajo 1.02.10 van a ser los soportes del día. Los indicadores comienzan a dar señales bajistas sobre todo momento que está a punto de cruzar su línea media de 100 tal vez no en la forma que nos gusta, muy lateral pero comenzando nuevamente a dar señales bajistas RSI sin poder superar el 50% y esto cástico con una señal alcista confirmada que en verdad no está dando frutos. Finalmente nos queda el Franco Suizo que cotiza 0.91.86 frente al dólar con un gráfico de 4 horas muy errático y con tendencia lateral sin dar señales prácticamente de ningún tipo tiene objetivos alcistas en 0.92.20, 0.92.50 soportes en 0.91.55, 0.91.40, 0.91.15 y el máximo del 29 de marzo ahora convertido en soporte 0.90.90 los indicadores no están dando señales momento por encima de su línea media de 100 RSI saliendo de zona de sobrecompra y estocásticos comenzando a dar una señal bajista que puede tener algún tipo de efecto durante la sesión americana pero siempre al cruce o al quiebre de 0.91.55 que es el primer soporte del par en cuyo caso sí podría acelerar buscando los siguientes soportes mencionados señores como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y un muy buen comienzo de semana nos vemos si Dios quiere mañana martes